No, no puedo más con este videojuego de mierda, tío La que he liado, la que he liado jugando al fútbol Si es que soy más malo que Salvador Ryan el For... Hombre, si estáis ahí Nada chicos, si me habéis visto jugando al fútbol, estaba entrenando, eh chicos, estaba de broma No os preocupéis que para nada soy tan malo Pero bueno, visto que si seguimos con el balón voy a acabar rompiendo mi casa entera He decidido jugar a la tablet, a un juego de fútbol llamado Headball 2 Que es este que estáis viendo por aquí Y bueno, es el típico juego de fútbol de cabezones, de uno contra uno En el cual cada personaje tiene sus habilidades Y es uno de los mejores juegos que he probado de este estilo Va súper fluido, súper rápido, súper frenético Y es que estoy más viciado que al fornique Y mira que es difícil ¿Y qué os parece ya que estáis vosotros ahí si retamos a mi hermana a un 1 vs 1 en este juego? Y el que pierda se tira un huevo ¿Os parece bien? A mí, perfecto Vamos a ello Vale chicos, pues ya estamos por aquí con mi hermana Hola Y vamos a invitarla en el juego Voy a ir aquí a Redes Aquí a jugar partido Uju, vaya skin yo mi hermana, vamos chetadísimos Que no, que no es la mía Dale, dale, dale Eh Ojo Uuuu, primer gol Ay, 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 ay Uuuu No, no Vale, vale, segundo gol chicos Segundo gol Vale, disparamos por aquí Tres Tres, 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 tres No, me ha congelado Me ha congelado Salta, salta No, que ha pasado No, no 4-0 amigos No, espera, esto no vale No, esto no vale Esto no vale 4-1, 4-1, 4-1 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1 Esto no vale No, no, esto no vale 4-1, Ana Corre, corre Sí Vamos a abrir una habilidad Preparados chicos Habilidad Habilidad BOOM Golazo 7-4 No veo, no veo Quita la habilidad No Mierda, 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 mierda Paramos Mira, 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 mira No, calla, calla No La última cuenta atrás Todo, nada Vamos 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 Ok chicos Ya estamos por aquí Por el baño Y con el maravilloso huevo Lo siento, Ana Un reto Es un reto Y un trato Es un trato Así que Ponte por ahí abajo Agacha la cabeza Perdón, perdón Prepárate Ahora las pescaras se me quedan un pelo Apunta esto Dios el pelo Hola Saluda cámara Por fin amigos Hemos ganado un reto En mi canal Una lástima que no haya sido en Fortnite El caso chicos Si os ha molado este pedazo de juego Os dejo un link para descargarlo abajo en descripción Totalmente gratis Y ahora sí que sí Dicho todo esto Vamos con el vídeo del día de hoy Sí chicos Lo habéis visto bien Habéis escuchado bien Bueno, en realidad no habéis escuchado Porque el título de un vídeo no se escucha Se ve Soy tonto El caso El título que habéis visto en pantalla Es totalmente real Por fin hemos conseguido hacer stream snipe a TheGrefg Pero chicos He de añadir que no le he hecho stream snipe como vosotros os imagináis Os pongo en situación Resulta chicos que Grefg juega en PC con mando Y yo juego en Play Entonces claro Yo no soy un mago para poder emparejarme de Play a PC Y poder hacer stream snipe a Grefg Entonces he decidido llamar a mi amigo Use El cual tenéis su canal abajo en descripción Y le he dicho Si jugamos una partida en dúo Y la ganamos Te pago 500 euros por matar a Grefg en Fortnite Y amigos Os voy a proponer un reto Si este vídeo llega a 50.000 likes Y todo Pero que todo el mundo se suscribe Le hago stream snipe a Willyrex Y ahora si que si chicos No me enrollo más Recordad usar el código NoSuyPlex En la tienda de Fortnite Que a mi me ayuda un montonazo De corazón Y vamos a por el millón de suscriptores Que no queda absolutamente nada Dentro vídeo Vale chicos Acabamos de entrar a Fortnite Primera partida como veis Y lo que vamos a hacer es invitarle Que se llama P4 ahora Por un clan que está haciendo No sé qué Pero aquí está Le vamos a invitar Y le voy a proponer Que si ganamos una partida la primera A ver si se une claro Le digo el reto ¿Vale? Que os he dicho en el inicio A ver A ver si se une Vale Ey que pasa tío Hola Nebu ¿Me escuchas? ¿Qué pasa brother? Si, si Estoy grabando ¿Vale? Ah vale Vamos a hacer una cosa Mira vamos a echar una partida en duo ¿Vale? Vale Y si la ganamos a la primera Te voy a proponer un reto Con el cual puedes ganar 500 euros ¿Qué dices? ¿Te parece bien? Vale Me parece perfecto Pues vamos a darle ¿No? Vamos a ello Bueno chicos Pues ya estamos por aquí Por Fortnite Con el señor Neburix Hola chicos Puede parecer que estoy triste Pero no estoy triste Simplemente que bueno Estamos grabando esto a las 9 de la mañana Me acabo de levantar Y tengo sueño Bueno Nebus Siento romperte las ilusiones Pero realmente son Las 2 menos 10 de la mañana Sería una pasada No, no, no Calla, calla Calla Son las 9 Joder Yo creo que hace que no me levanto A las 9 Desde que se alinearon los planetas Por el año 1600 antes de Cristo ¿Eh? No me levantarán 9 en mi vida Julio Pero bueno Lo importante Estamos en Pandora chicos Perdonad si mi voz es un poco extraña Pero estoy bastante afónico Más que nada No por las fiestas No porque sean las fiestas de mi pueblo Sino Lo que pasa cuando duermes Sin taparte ¿No? Sin la Sin tu mantita Pues te refrias y tal Y Típico refriado Inocente Infantil Pandora está guapo Porque fijaos chicos Ya vamos full escudo Full todo Y full Full ganas de vivir Eso no tanto eh Eh gente 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 ¿Hay dos personas aquí? Si Reventado ese Plex El de arriba Vale este está muerto Reventado Vale he muerto los dos Perfecto perfecto GG Enorme Plexoncio Y ahora empieza el escudo Pum 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 Para arriba Madre mía que locura Eh más gente Más gente Más gente En la futbolista Se ha hecho una bala tío Se habrá curado allá Vale muerto Katusami Yo ruseo Rusi Vale muy tocado Muy tocado Muy tocado Vale muy tocado Muy tocado Muy tocado Muerto Perfecto Frodo Lo contemplaría yo Muerto Vámonos Buenísima GG Neburix Trabajamos en equipo Por primera vez No hay competitividad De decir El que más kills sea No no En esta partida Es precisamente Ganarla a la primera Eh gente aquí Plex 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 Ten cuidado Va muy loco Va muy loco Está uno sin escudo ¿Por qué no le dan las balas? ¿Alguien me lo explica? ¿Cómo que sin escudo? Vale muerto Vale Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Le rompo Le rompo La que le he hecho Papasita Vente para abajo Vente para abajo Corre 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 Ven aquí Nos curamos aquí Vale vale Ahora muy importante Quedan 15 personas Vamos a intentar Jugarlo con cabeza Hemos ido a full al inicio Más o menos Ya tenemos las kills Para que haya sido Una partida frenética Vamos a intentar Jugarlo con cabeza En plan Sin ir Buah hay gente Aquí vamos a saco Verás que la ganamos A la primera Y nos vamos a dormir Tan tranquilos Porque si Eran las 9 de la mañana En tus sueños Madre mía Pero mira esa World Cup place Coge el drop Y vamos para el punto Y nos hacemos nosotros Nuestra World Cup Vale Hostia Te van a hacer barres Vaya partida Es doble barres Que lo sabía Lo sabía Muévete 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 Joder Que partida Pero estos tíos De donde coño han salido Que son las 2 de la mañana Que es hora de dormir Que yo lo entiendo Que os guste jugar al fornique Tío Pero Vale 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 ¿Muerto uno? Vale muerto 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 Vale Queda más gente No tengo ni idea De donde pueden estar Vale sí Ahí vean Jairo Eh Eh No Me lo creo No sé dónde están Me están tirando todo No No ¿Cómo puede ser? O sea ¿Cómo me ha rem El fanatic este tío Tiene una pinta de otaku brutal Vale No importa Tú te lo haces eh Tú te lo puedes hacer Sí, sí Claro Hijo de puta Ha muerto Ha muerto La tormenta Le ha derribado Vale Ese es el que me mató Adiós ¿Qué tipo de wallcap es esta? Vale Buenísima Te queda uno No te queda uno Te queda uno Te queda uno Dale 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 Echa y metele trampa No No Yo te he dicho Que te iba a proponer Un reto Con el cual Podrías ganar dinero Si ganábamos la partida ¿Verdad? La primera Claro Sí Pero viendo la partida Que ha sido Que ha sido La primera partida De todas Literalmente Una pedazo de partida Con buenas kills Un skirmish De la hostia Y viendo como hemos jugado Voy a decirte el reto Con el cual vas a poder ganar dinero Si en el próximo directo Que haga de Gref Le consigues Hacer stream snipe Tú que eres De PC Te doy 500 euros O sea que en el próximo directo De Gref Tengo que meterme Y hacerle stream snipe Y si lo hago Me gano 500 euros En el próximo directo No sé cuándo lo hará Pero bueno Para vosotros chicos Los que estéis viendo el vídeo Simplemente va a ser Hacer así ¿Estás listo Nebu? ¿Crees que lo conseguirás? Yo creo que sí Dale a la manita Dale Palmadita Hacemos materiales Y la podemos liar bastante Con un fusil azul Y con el subfusil Esto ha sido el chaval Que le hemos dado antes Pero bueno El escudo a tope Y toda la historia Hostia que susto No me lo puedo creer Se nos recupera el escudito Y ahora aquí pues Viva la casa De Bernarda Alba No sé Voy a intentar darle Con el revólver este A ver si se me ocurre algo Me da con el sniper ¿Tú te lo podías llegar a creer? Este tipo de cosas Es que me da con... Con este videojuego de mierda Tío Madre mía tío P4 se llama P4 Quiero verlo Quiero verlo Como me ha dado con el sniper Es casi alucinante A ver Aquí estaba yo tranquilamente No sé No sé Voy a intentar darle Con el revólver este A ver si se me ocurre algo Vivo le he dado 60 Perfecto ¡Tío! ¿Tú te lo podías llegar a creer? ¡Estaba metido ya! ¡Nadie me ha dado! ¡Ah! La puta pierna Me ha dado Tío Mira, mira, mira Atento a donde me da Atento a donde me da Atento a donde me impacta la bala Atento ¿Le doy? ¡Y luego tiene boogies! ¡Log tiene boogies! ¡Booogies! Voy a perder la cabeza Esto es lo peor ¡Uff!